Sí, sube un poco eso ahí, ahí, ahí El versógrafo siniestro, junto a el H-A-M-P Quiero fluir, yo soy como soy No me preocupo para donde voy Fumando siempre estoy Si no, pregúntalo al boy Quiero fluir, yo soy como soy No me preocupo para donde voy Fumando siempre estoy Si no, pregúntalo al boy Yo digo lo que quiero, no me digas lo que yo tengo que hacer Que tú no tienes la liga, ni mucho menos tú tienes el poder No voy a repetir, solo voy a fluir Si yo todo lo que tenía que aprender, ya lo aprendí La jeva que tú tienes, llámela con mí Les digo que no les conviene, así que mejor que ustedes se vayan de aquí No pidan respeto, yo no los respeto Hugo Encio el inquieto, el papá de los nietos Si yo ya sé, que nací pa' aprender y entender Y en esta vida hay muchos puercos que te quieren joder Si yo ya te di cuál es su negocio Te miran de frente con hipocasía Se hacen llamarse tus socios Quizás por la droga o la coca Tu gata me escucha y se loca Mientras que al hermano le tiro un par de tiros en la boca Pero siempre soy sincero La pista y el agua cero Con un flow como sub cero Aquí no llega tu ego Yo no quiero mamagüevos Solo quiero reales y sinceros Quiero fluir Yo soy como soy No me preocupo para dónde voy Fumando siempre estoy Si no, pregúntale al boy Yo Soy la venganza, me llaman siniestro O es la esperanza, el último que pierdo Por la balanza, con todos mis talentos Una avalancha, son puros mis textos O es tu confianza, fuera de contexto Parte de la cancha, hoy lleno conciertos Con el diafragma, yo canto de adentro Son como el magma, todos mis versos Sigo pensando que el mundo no para No ando en busca de toda la fama Solo hasta llegar cuando buscaba Pego en tu cara, fuera una bala Pienso que soy un extraño pa'l resto Tú solo piensas Tengo millones de preguntas internas Y busco respuestas Mientras miro y todos esos ruidos me molestan He cambiado con el tiempo Y fueron algunas orquestas Cambiaron baúles mentales De caja secreta, no tengo la clave No aflejo, he perdido los mares Contagio, más virus, me llaman el aire Me siento vuelo libre como un ave No hables si tú no lo sabes Mientras me paso el tiempo Con todos mis homies pegando puñales Yo no les vengo a contarlo Yo solo vengo a cambiar, bro Tiro las cartas al azar Yo apuntes y disparo en mis dardos Bajen y salgan del barco Tráfico más rima que un barco Meto los goles, tú elgo, tú arco Suba las manos que esto es un asalto Suba las manos que esto es un asalto Quiero fluir, yo soy como soy No me preocupo para donde voy Fumando siempre estoy Si no, pregúntale al doy